intérprete, locutora, cantante, las tres actividades las hace profesionales y las tres las hace como Los Ángeles. Es una mujer sumamente talentosa, una voz divina, ahorita la van a escuchar, y además es muy generosa. Hace como 10 años, cuando yo manejaba la cuenta del CEMIC, le llamamos en ese entonces vinculación comunitaria, Aida era la que se encargaba de hacer todas las entrevistas de lo que hacíamos en ese entonces, un parecido a Café con Colegas, pero se llamaban los live streams. Y también ella era la voz de cuando hacíamos cápsulas para jóvenes, uy, los chavos de ahora no las conocen. Hicimos varias que llamaban Young Chaps Aware, donde dábamos consejos acerca de eso, orientación a los jóvenes de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué esperar, a quién pedir ayuda. Ya desde entonces Aida había estado ahí, porque además de que es una mujer muy profesional, es una persona muy generosa y siempre dispuesta a ayudar y demás. Estamos diciendo, ahorita que se están uniendo la gente a la videollamada, que no dejan de entrar. Vienen de todas partes del país, vienen del norte, vienen de Guadalajara. Qué maravilla que tenemos hoy la posibilidad de reunirnos, compartir conocimiento de una forma tan altruista, tan desinteresada, compartir experiencias y sobre todo tejer este sentido de pertenencia entre colegas que realmente a todos nos hace mucho bien y nos ayuda también como a que podamos estar, los que tenemos un poquito más caminando, dejar un poquito de legado, un poquito de guía a las nuevas generaciones para que no tengan que cometer los mismos errores que nosotros cometimos. Y en el tema de la voz, vaya que hay muchos errores que se pueden cometer y que luego se pueden acabar pagando muy caro. Y ya que aquí, pues, somos más intérpretes en el foro para intérpretes que traductores, es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Queremos cuidar de la salud mental, física, emocional de nuestros colegas y hoy nos toca de un tema que es básico y primordial, la voz. ¿Cómo le hacemos para cuidar nuestra voz? Sobre todo porque cuando uno sale, y bueno, a mí me pasó, no, you got to pay your dues, interpretar ocho horas sola, no lo hagan. Yo lo hice en ese momento de inconsciencia, pensando que no hay consecuencias o agarrarse eventos de domingo a sábado sin haber descansado y en la noche irse a fumar y a tomar y caroquear, ¿no? No, no, la voz es un instrumento que hay que tenerlo muy afinado, muy cuidado y hay muchos mitos. Por eso es que ya no voy a decir más. Agradezco profundamente a mi querida amiga Aida porque haya aceptado esta invitación. La dinámica va a ser la siguiente, invitamos que tengan sus cámaras prendidas, sus micrófonos apagados. Las cámaras prendidas porque eso le ayuda a Aida a saber si la estamos siguiendo, si hay algo que haya que repetir o decirlo de otra forma y no sentirse solita. Y las preguntas hasta el final, por favor, para que no las saquemos de su tren de pensamiento y al final hacemos la discusión grande y las preguntas que ustedes quieran. Entonces, ya sin más por agregar, Aida, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Love you so much. Muchas gracias, Flor. Y bueno, buenos días, todos, todas y todes. Me da mucho gusto ver muchas caras conocidas, otros nombres conocidos, pero que no he podido conocer en persona. Flor, ahorita que estabas diciendo de los videos de Young Terps Aware, creo que ya nos toca actualizar esa serie, ¿no? ¿Qué opinas? Vamos a ver quién se suma. Vamos a necesitar a un experto en edición de video. Porque en eso sí, bueno. Nos ayudaba mucho en ese entonces, pero pues somos nueva gente. Sí, porque han cambiado muchas cosas, ¿no? Desde entonces creo que no teníamos idea. Bueno, al menos yo en aquel entonces nunca había hecho interpretación remota, entonces no metimos nada de eso. Y bueno, tantas cosas que han ido avanzando desde aquel entonces. Entonces, pues ahí nos ponemos tú y yo de acuerdo después. Y pues me da mucho gusto ver a tantos colegas que se están uniendo. Sí, como dice Flor, pensar que antes hubiera sido esto muy difícil, ¿no? Hubiéramos logrado organizarnos para estar en un café y quién sabe cuántos hubieran podido asistir. Yo la verdad es que esta es la primera vez que hago algo así. Justo ahorita antes de que empezaran a unirse, estaba batallando un poco con lo que uno siempre está criticando de los ponentes que después de tres años de usar Zoom todavía no saben compartir su pantalla y no sé qué. Bueno, pues hoy me tocó y debo decir que no vuelvo a reclamarles ni a molestarme porque sí es algo que solamente haciendo se aprende, ¿no? Entonces, a ver, vamos a compartir la pantalla entonces para empezar. Cuando Flor me propuso hacer este café para colegas fue un momento, el café con colegas de Cuida tu Voz me pareció muy, pues me pareció un desafío interesante porque en efecto yo trabajo con la voz igual que todos ustedes como intérpretes desde hace 20 años y también llevo 20 años cantando y estudiando canto, doblaje y locución y pues el día a día para mí es la voz y sin embargo no había tenido como la oportunidad de, más que en corto, ¿no? Con amigos, con colegas, no había tenido la posibilidad como de hacer esto un poco más, extenderlo a un público más amplio de colegas y como lo dice Flor también, es algo que considero que ha cambiado, que ha ido haciéndose cada vez más importante en los planes de estudio, que cada vez más colegas jóvenes que van egresando de las diferentes escuelas tienen un poco más de noción y de conciencia de lo que implica el trabajar con la voz desde la cabina de interpretación o desde cualquiera de sus modalidades y técnicas, pero en efecto cuando la mayoría de nosotros estudiamos o comenzamos a prepararnos y a trabajar, no se mencionaba pero en lo absoluto, ¿no? Incluso yo tenía una compañera en mi generación en el ICIT que cuando estuvo, ella es y continúa siendo actriz de doblaje, locutora y bueno, profesora de técnicas de voz, es una persona increíble, Brenda Coello, ella es lo que estaba buscando mucho impulsar, que se comenzara a tomar en serio el trabajo de voz en las escuelas de interpretación sin mucho éxito en aquel entonces, pero creo que cada vez más ha ido tomando fuerza y me da mucho gusto porque además no solamente es el hecho de que comencemos a tomar en cuenta que somos profesionales de la voz, que no solamente somos profesionales de la gimnasia cerebral, sino que también realmente nuestra voz, nuestro oído también, pues son nuestro instrumento de trabajo y tenemos que cuidarlos y queremos que continúe con nosotros y de la mejor manera por muchos, muchos años y tener una carrera muy larga y feliz como intérpretes y por qué no, a veces también incursionando en otras, incluso profesiones relacionadas con la voz a partir del ser intérpretes, tenemos varias colegas que también son locutores de diferentes técnicas, pero son también locutores, cantantes, hay por ahí varias que diría incluso más profesionales que yo, como cantantes, entonces, bueno, pues esto es la intención que tiene este Café con Colegas, que es que más intérpretes reconozcan que son profesionales de la voz y que se acerquen a ella tanto como se acercan a sus diccionarios, porque sin uno y sin el otro tampoco podemos trabajar y es importante que lo comiencen a ver así, si es que no lo hacen ya, entonces para esta primera parte que es la parte como más teórica de la producción de la voz, aunque podría parecer un poco obvio, pero la verdad es que cuando uno lo va estudiando te empiezas a dar cuenta que realmente no tienes tanto idea de cómo y dónde se está produciendo la voz, sabemos que existen las cuerdas vocales, mucha gente incluso erróneamente les llama cuerdas bucales, como si fueran por la boca y es vocales de la voz, sabemos que existen las cuerdas vocales, sabemos que el aparato respiratorio está completamente involucrado, con la producción de la voz, pero hasta ahí lo dejamos, no sabemos mucho más sobre qué sucede cuando estamos hablando y por eso me parece muy interesante, no estoy diciendo que es necesario especializarse en anatomía y hacer cualquier cantidad de estudios muy avanzados de voz, pero sí es bueno tener, si queremos trabajar cualquier disciplina y cualquier aparato de nuestro organismo, pues tenemos que tener un conocimiento teórico de qué es lo que está pasando ahí. Entonces, la voz, como sabemos, se produce al momento de que hay un paso de aire entre las cuerdas vocales, que son estas dos estructuras, por aquí adelante las vamos a ver más tarde, que se encuentran dentro de lo que llamamos la caja de voz, que es la laringe, y al momento de hablar y al momento de emitir cualquier vocalización, estamos pasando aire que viene de nuestros pulmones, por supuesto al momento de salir en la exhalación, que hace vibrar las cuerdas y que también se llaman pliegues vocales, a las cuerdas vocales. Dependiendo de qué tan agudo o grave estemos hablando, estas se van a estar estirando un poco más y esto se debe a la posición de la laringe en ese momento, al momento de emitir. Entonces, cuando uno tiene una voz más aguda o lo vas haciendo más y más y más aguda, es porque estás elevando tu caja vocal. La laringe dentro de esta zona del cuello está subiendo y bajando como si fuera un elevador y esto a su vez hace que las cuerdas se estiren y esta es la razón por la que al momento de pasar el aire y hacerlas vibrar, se va a escuchar más agudo o se va a escuchar más grave, dependiendo de dónde se encuentre en ese momento posicionada tu laringe. Es como una guitarra, en cuanto a que, como quienes tocan la guitarra sabrán, pues las cuerdas de la guitarra, tal como las cuerdas vocales, están más o menos tensas, además de que también son más o menos gruesas y esto le va dando esa calidad del timbre y lo agudo y lo grave que conocemos, tanto en una guitarra como en la voz humana. Bueno, en la voz de cualquier, realmente de cualquier ser vivo. Hay un gran número de estructuras corporales que tienen que ver con no solamente la producción, sino la emisión de la voz y la manera en que esta se escucha fuera de nuestro cuerpo. Y decimos fuera porque, como bien sabemos, cuando nosotros hablamos, no estamos escuchando lo mismo que escucha nuestro público. Esto se debe a la manera en que nosotros percibimos nuestra propia voz de manera interna. Los demás lo están escuchando como ondas de vibración que viajan por el aire. Nosotros lo estamos escuchando desde adentro. Entonces, todo este resonador, que es nuestro cuerpo entero, está influyendo en la manera en que nosotros escuchamos nuestra voz. Y es por eso que cuando comienzas a grabarte y escucharte, de verdad, las primeras veces solo quieres stop, stop, porque así, odio cómo me escucho. No conozco a nadie que no diga eso al principio. Entonces, también de aquí viene la importancia como intérpretes de grabarnos, escucharnos. No es nada más para escuchar cómo fue nuestro discurso y si logramos interpretar el 100% o de plano se nos fue el ponente, sino que también tiene que ver con que nos acostumbremos a nuestra voz. Entre más nos acostumbremos y digamos, ya me reconozco, esa es mi voz, es mucho más fácil que estemos en paz con ella y esto nos permite estar más relajados para continuar teniendo una carrera exitosa como los profesionales de la voz que somos. No solamente son los pulmones y las cuerdas vocales y, por supuesto, la boca, que es por donde sale la voz, no son los únicos órganos o estructuras de cuerpo humano que están involucrados en esta producción de la voz, por supuesto. Seguramente, para quienes sepan algo de canto, sabrán que existe lo que se conoce como voz de cabeza, voz de pecho y que esto tiene que ver más bien con dónde la estamos proyectando. Porque al final de cuentas, cuando estamos produciendo, estamos con el aire haciendo vibrar las cuerdas y de ahí viene el siguiente paso, que es dónde vamos a colocar esa voz para que tenga una mayor o menor proyección, para que tenga un efecto distinto en sonoro. Y esto también es muy importante al momento de tener una larga carrera como intérpretes porque una mala proyección de la voz, no saber cómo hacer que resuene de la manera correcta nuestra voz, puede hacer que suframos de lesiones y de lesiones prematuras, sobre todo. Entonces, hay gente muy joven que, por tener una mala técnica, más que de la formación como tal, de esa proyección pueden lesionarse y esto, si bien no siempre es irreparable, pues como dice Flor, puede tener consecuencias que además se van sumando, ¿no? Entonces, no solamente tenemos los pulmones y al rato hablaremos un poco sobre el diafragma, pero también realmente nuestro cuerpo completo es una caja resonadora, ¿no? Es como si fuera el amplificador, la bocina y en todo el cuerpo estamos vibrando esa voz, la estamos proyectando hacia diferentes partes de nuestro cuerpo y esto tiene como un resultado muy importante en no solo cómo se escucha, sino qué tan saludable es la manera en que la estamos lanzando hacia allá afuera, hacia el universo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que hablan con un tono muy nasal que seguramente lo reconocerán cuando los escuchan hablar y esto, por más que en ocasiones nos puede parecer quizá no lo más estético, podríamos pensar, la realidad es que es de lo más sano que uno puede hacer con su voz porque la nariz está llena de estructuras, espacios, material, mucoso, por ejemplo, que crean un lugar perfecto para que la voz vibre y resuene y se amplifique de una manera en la que no estamos poniendo más esfuerzo, esfuerzo de más en nuestra laringe o incluso en nuestro estómago. Entonces, yo, por ejemplo, como cantante he pasado por montones de escuelas con técnicas distintas de voz, desde la ópera, el canto, hasta rancheras, ¿no? Y cada uno ha tenido un enfoque muy diferente que me ha hecho avanzar como cantante de alguna forma, pero yo cuando llegué a la escuela y con la técnica con la que ya me quedé y con la que voy a seguir trabajando siempre, justamente es una escuela que busca enfocarse mucho menos como en el gran esfuerzo del cantante en la parte del diafragma y en la parte de los pulmones y que busca hacer todo en chiquito aquí, en la máscara facial, ¿no? En la nariz, en los cornetes, en áreas de abajo de nuestros pómulos, resonando aquí en chiquito de una manera que la nariz le da un brillo y una potencia a la voz que yo no había logrado con ninguna otra técnica y eso que pues había estudiado ópera y en teoría eso es lo más potente que hay, ¿no? Entonces, aprender un poco cómo hacer que esa voz vibre en diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿no? También en canto se utiliza mucho la voz de cabeza que al final de cuentas es como una voz mucho más aguda pero también mucho más delgada. Al momento de resonar la voz con nuestros huesos en el cráneo, estamos logrando poder llegar a tonos mucho más agudos, sostenerlos mucho más tiempo y al mismo tiempo no estar dañando nuestra laringe y nuestras cuerdas vocales en el proceso. Entonces, es por esto muy importante que se estudie, que la gente que trabaja con la voz en el día a día sepa, ¿no? ¿Qué puede hacer para facilitar esa producción? Para sonar de una forma que te guste más pero también de una forma que te empiezas a dar cuenta que no te cansas, ¿no? Y no quiero decir con esto que está bien echarse las ocho horas que comentaba Flor al principio, aunque sí, la verdad es que a muchos sí no sucedió, pero sí de repente cuando empiezas a practicar un poco en encontrar dónde resonar la voz, empiezas a encontrar lugares que son más cómodos para ti y que hacen que te canses mucho menos, ¿no? Entonces, pues conocer un poco eso, conocer muy bien tu aparato respiratorio, investigar sobre los resonadores faciales es muy importante. Sobre todo, como cantantes, tienes que conocer otros resonadores a lo largo de todo el cuerpo porque en serio es una cosa que vibras desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Como intérpretes estamos más bien, no estamos buscando una proyección gigantesca de la voz. En ocasiones, en algunas consecutivas y te ha llegado a tocar que no te van a dar un micrófono porque estás en una sala pequeña, pero aún así necesitas que tu voz destaque por encima del ruido ambiental, se pueden usar estas técnicas para resonar en todo el cuerpo la voz y para encontrar incluso lugares donde sale con mucha más potencia, pero generalmente estamos en una cabina o estamos en nuestro estudio de interpretación remota en casa o en un estudio profesional, no necesitamos buscar esa potencia tanto, pero sí necesitamos encontrar dónde vas a sentirte más cómoda, más cómodo para no estar cansando tu voz, ¿no? Y esto es muy importante y solo lo podemos hacer, es como si intentamos hacer algún tipo de actividad física sin tener conciencia de qué parte estamos trabajando de nuestro cuerpo, ¿no? Cuando tú haces abdominales, por ejemplo, estás consciente de la fuerza que estás ejerciendo en el centro, en tu abdomen, algo similar debe pasar cuando estamos produciendo la voz. Y algo que se dice mucho y que cualquier maestro de voz te va a mencionar desde un principio que, como decía Flor, se crean un número de vicios, un gran número de vicios, conforme vamos creciendo, eso aplica a todo porque el ser humano se va descomponiendo si no tiene disciplina, ¿no? con los años. Podemos pensar en el caso de los bebés. Un bebé puede llorar ocho horas seguidas y no se va a poner afónico, nunca va a saber que pierda la voz y de verdad pueden llorar ocho horas seguidas y me consta porque hace poco cuidé a mi sobrinito y me lo hizo. No les pasa absolutamente nada y la razón de esto es porque están, ellos nacen con un manejo perfecto de su voz que nosotros vamos perdiendo conforme van avanzando los años y vamos tomando malos hábitos, que es como que la principal característica del ser humano, ¿no? La capacidad de, de si no le pone esfuerzo y no le echa ganas y conciencia, irse hacia donde no. Entonces, esto me lleva a una parte que, que, bueno, por no extenderme mucho, cuando Flor me invitó el día de hoy, pensé, bueno, ¿cómo, cómo, para empezar, no me siento como una maestra de voz todavía, ¿no? Creo que estoy haciendo mis pininos en esto, pero además como resumen lo que has aprendido en 20 años en menos de una hora, entonces decidí que lo que iba a hacer es ponerles aquí condensado los mitos y los tips que a mí más me han servido a lo largo de estos 20 años para que empecemos a, por ahí, y si por ahí se genera un mayor interés, pues ya más adelante se puede buscar opciones para desarrollar aún más ese conocimiento de la voz, ¿no? Entonces, nos vamos a los mitos. Primer mito. Un tequila para calentar la voz. Este, pues, seguramente lo han escuchado y seguramente lo han aplicado en más de una ocasión. En realidad, lo que puede hacer el alcohol cuando estamos a punto de dar alguna presentación vocal de cualquier tipo, pues, es relajarnos, ¿no? Eso es lo que hace el alcohol sobre la voz y sobre, pues, todo nuestro cuerpo, en realidad. Entonces, te tomas un tequila para envalentonarte a cantar en público o te tomas un tequila para relajar el cuerpo y sentirte menos estresado. No antes de interpretar, por favor, eso no es recomendable, no lo vayan a hacer. Pero, bueno, aquí estamos hablando también desde el punto de vista de un cantante, ¿no? Entonces, esto de tomar un tequila, eso es lo único que va a hacer. Calentar la voz es algo que no existe, ¿no? La temperatura corporal interior de todo nuestro cuerpo es algo que está regulado por otros mecanismos y que tiene que ver con muchas otras cosas, desde tener una infección hasta gente que tiende a presentar una temperatura corporal más baja de lo que otros, que seguro nos ha pasado. Y, por supuesto, que el consumo del alcohol va a elevar esa temperatura momentáneamente, pero no va a calentar la garganta, no va a calentar, por supuesto, sobre todo si consideramos que las cuerdas vocales están adentro de la laringe. Lo único que va a hacer, de hecho, que es el efecto contrario a lo que estaríamos buscando, el alcohol es deshidratante, ¿no? Deshidrata el cuerpo y, por lo tanto, tiene un impacto negativo sobre las cuerdas vocales. Entonces, este es un mito que yo creo que va a seguir siendo conocido porque al final es más un pretexto para echarte un tequila, pero no sirve para calentar la voz. Mito número dos, me quedé afónica, afónico, afónique, voy a susurrar para no lastimarme. Esto, realmente, si hiciéramos el susurro como lo estamos viendo en esta imagen, así de cerquita y hablándole solo a la persona con la que queremos hablar, entonces, realmente, estaríamos susurrando así. Realmente, aquí no está pasando nada de vibración entre las cuerdas vocales. Aquí solamente estamos usando la articulación a la altura de la boca para darle el sentido de las palabras al aire puro que está pasando sin hacer vibrar nada. Y de esta manera, por supuesto, que estamos cuidando nuestra voz, la estamos descansando porque no la estamos emitiendo. Pero la mayoría de las veces cuando estamos afónicos o cuando nos duele la garganta, lo que según nosotros es un susurro, en realidad no lo es. Estamos hablando así. Realmente estamos poniendo más presión en nuestra laringe de lo que pondríamos incluso si habláramos normal. Entonces, estamos afónicos, es tu cuerpo que te está diciendo no puedes hablar. O sea, tu laringe y tus cuerdas vocales quieren estar completamente inmóviles y es la única manera en que se puedan recuperar. Sé que, bueno, creo que vamos a tener mejores hábitos los intérpretes con relación a esto a partir de la pandemia porque antes, pues no me dejarán mentir mis colegas con más experiencia, uno iba a trabajar con gripa, con laringitis, con faringitis, como fuera y estabas tú ahí porque pues, ¿qué hacías? Creo que hemos cobrado más conciencia a partir de la pandemia en el que ya no vamos a presentarnos a trabajar y nuestro contratante nos va a entender y vamos a hacer lo posible porque el evento salga a pesar de que no podamos presentarnos a trabajar porque no queremos contagiar a otros pero también porque no es bueno hablar y forzar tu voz si estás afónico o incluso si te duele la garganta. Esto es muy importante. Ahora, otro mito común es siempre hay que respirar profundo al hablar. Esto tampoco es verdad. Si bien es cierto que parte de la razón por la que el bebé puede llorar tantas horas sin lastimarse tiene que ver con la profunda respiración que está realizando ese bebé al momento de ya como personas adultas que vamos por la vida usando nuestra voz en diferentes momentos ya no es necesario en todo momento que sean respiraciones completas, profundas y amplias y de hecho en muchas ocasiones esto va a ser muy contraproducente. Por ejemplo, cuando estamos en la cabina de interpretación muchas veces nos pasa que estamos respirando cortito porque eso es lo que necesitamos una respiración muy superficial para poder hablar al volumen y con la claridad que necesitas en la cabina de interpretación. Excedernos en eso, respirar demasiado profundo en todo momento puede hacer que la voz suene más airosa de lo que debería ser lo cual tampoco es agradable y no es sostenible durante largos periodos de tiempo y puede ser muy incómodo incluso puede causar que ocurra la hiperventilación que creo que es una de las cosas que menos queremos en la cabina que por intentar controlar nuestra voz con una respiración más profunda sucede el efecto contrario. Esto no quiere decir que respirar profundamente a modo de una meditación o un ejercicio de respiración como los que Flor nos puede recomendar esté mal antes de la interpretación de comenzar tú a interpretar o incluso cuando tu colega es el que está en el micrófono. Esos ejercicios de respiración que tienen más bien el propósito de calmarnos de hacernos más presentes en el momento no es lo que estoy diciendo aquí. Aquí lo que estoy diciendo es al momento de estar hablando de estar interpretando no podemos esperar que nuestros pulmones se llenen por completo y con esto salga una voz que nos permita hacer nuestro trabajo bien. Entonces respiraciones más superficiales respiraciones más cortas no son el enemigo siempre. Este me encanta porque este sí creo que todos hemos caído en este mito pues por años ¿no? Me llevo mi botella de agua porque voy a estar hablando mucho como en la cabina nos pasa que yo conozco por ahí algunos y la verdad es que no no mientan que en su día a día no toman agua es así como el agua es algo que está prácticamente vive en su mochila de trabajo de cuando van a ir a interpretar porque en la cabina sí todo el día están tomando agua todo el día tienen que ir al baño a veces hasta entra el estrés como de hijo le viene una una parte difícil y yo voy a necesitar ir al baño porque llevo todo el día tomando agua por supuesto que no les estoy diciendo que no tomen agua en la cabina pero si ustedes no se están hidratando constantemente en el día a día todo el día en su casa en donde quiera que estén esto es una sí ok claro les va a dar sed por supuesto pero cuando ustedes tienen sed es porque ya están deshidratadas deshidratados entonces esto es lo más importante que tienen que saber sobre tomar agua como profesionales de la voz es una cosa que tienen que hacer y lo sabemos o sea a todos todos lo sabemos es cosa de sentido común y conocimiento común también pero al final de cuentas si sucede mucho que reservamos el agua para cuando vamos a estar hablando porque es que hablo y se me seca la boca es que hablo y se me resecan las cuerdas vocales y siento la garganta rara es porque no has tomado suficiente agua en en el día a día y eso no se va a resolver estando tomando el agua en ese momento en la cabina entonces hidratarse es algo que tiene que ocurrir todo el tiempo y no es nada más por la sensación de sequedad de la boca es porque las cuerdas vocales que son unos pliegues de tejido tienen que estar lubricados en todo momento para poder cumplir su función correctamente y para no lastimarse además entonces si no hay la suficiente hidratación en esa parte del cuerpo esto puede causar lesiones a corto plazo ni siquiera a largo plazo tiene que ver con lo que hablábamos sobre el tequila hace rato el alcohol deshidrata necesitamos agua todo el tiempo otro mito común sobre la voz es que al envejecer forzosamente vamos perdiendo la voz o va cambiando nuestra voz y empieza como a denotar la edad aquí aquí puse en esta en esta imagen estas tres personitas de diferentes tamaños para representar pues la infancia y luego la edad adulta y ya la vejez lo que sucede con la voz y con el aparato fornador así como con el resto del cuerpo entre la infancia y la adolescencia más o menos para los 17 años de edad más o menos ya tenemos nuestra voz permanente así como en realidad todo el desarrollo que causaron las hormonas de la adolescencia en nuestro cuerpo ya llegó al punto donde se va a estabilizar y va a permanecer así por bastantes años va a ir declinando muy lentamente y no va a tener un impacto realmente en nuestra voz durante mucho tiempo pero al llegar a cierta edad también con la reducción y el cambio en la actividad hormonal esto va a afectar todo nuestro cuerpo por supuesto ya sabemos que si las articulaciones la osteoporosis la pérdida de tono muscular entonces lo mismo sucede al nivel de la laringe por supuesto empieza a perderse fuerza porque las estructuras ya no son tan móviles en la laringe por un endurecimiento de los huesos de repente hay mayor calcificación o al contrario una reducción de la calcificación del cuerpo y esto claro que va a tener un impacto aquí lo interesante es que de niños a adolescentes absolutamente todos cambiamos de voz pero ya de adultos a adultos mayores no todos esto en realidad es algo que viene muy ligado viene muy de la mano con cómo está tu salud corporal completa es una cuestión de salud integral aquí no es como que la voz es lo único que se ve afectado sino que conforme se van afectando otras áreas del organismo esto también se refleja en la laringe y entonces podemos comenzar a perder un poco de bueno hay múltiples cosas que son muy comunes y que es normal porque pues todos vamos a envejecer estamos envejeciendo entonces contra eso no hay nada que hacer pero eso solamente va causando cambios ligeros en la voz lo que causa un cambio realmente grave en la voz cuando dices es que esa persona si se escucha mucho su edad en la voz generalmente tiene que ver con que hubo malos hábitos durante toda la vida o bueno por ejemplo entre ellos fumar creo que todos tenemos la tía super fumadora que a los 60 años dices bueno o aguardentosa muchos años de abuso de alcohol de cigarro de drogas por supuesto y si van a causar un envejecimiento distinto de la voz que ya es más como una patología de la voz el envejecimiento normal de la voz cuando hemos tenido un cuidado de nuestra salud física toda nuestra vida o al menos desde que cobramos conciencia porque la realidad es que no se cobra conciencia siempre desde jóvenes va a dar como resultado que nosotros podamos gozar de una voz que si bien si se va a escuchar no igual que nuestra adolescencia pero no es una voz que suena enferma ¿no? también otra cosa es que existen otras otros tipos cuando se escucha por ejemplo un temblor muy constante en la voz o de plano es una debilidad tal que sientes como que no sale la voz y esto está relacionado a un proceso de envejecimiento es muy importante que se acuda con un especialista ok bueno de entrada les digo eso es de ya para para todos no no es algo que para cuando me sienta mal y cuando ya no pueda hablar la realidad es que como profesionales de la voz todos tenemos que tener nuestro médico de cabecera que se encargue justamente de asegurar que nuestra laringe esté bien en todo momento pero en estos casos hay mucha gente a la que se le paraliza una cuerda vocal en la vejez o que ya hay algún proceso de pólipos o nódulos o incluso muy desafortunadamente incluso cáncer en las cuerdas vocales que esto sí requiere de atención médica y hay procesos de rehabilitación de la voz con los que se pueden generar unos resultados impresionantes en la voz incluso en personas adultas mayores entonces es un mito no todos perdemos la voz ni sonamos con una voz muy envejecida depende mucho de la salud física de la persona y del cuidado que ponga en su voz y claro también hay gente que por todos lados envejece de una manera distinta lo ves desde la piel lo ves desde la forma en que pueden caminar desde su postura y lo mismo exactamente está ocurriendo en el interior de la laringe este es mi creo que este es mi favorito de todos hay que inflar el diafragma al hablar bueno desde hay que hablar o cantar con el diafragma hasta hay que inflar el diafragma al hablar los dos son mitos muy comunes que bueno definitivamente el diafragma no se puede inflar creo que si se infla el diafragma estamos en problemas lo vemos aquí como una vemos una raya debajo de los pulmones esa rayita negra que tiene abajo un color como rosadito ese es el diafragma ese realmente divide es como un es un músculo delgado no es una cosa que se pueda inflar además que divide este el aparato respiratorio del aparato digestivo y que en efecto es como se parece más como a un brincolín no es una es sube y baja conforme nosotros vamos respirando y entre más profundo respiramos más baja el diafragma pero su función definitivamente no es inflarse y definitivamente no es producir la voz desde ahí que un mayor control diafragmático lo cual tampoco es muy cierto porque el diafragma sus movimientos todo el tiempo se está moviendo de forma involuntaria en nosotros si hay una manera de tener una conciencia al momento de producir la voz para que el diafragma esté haciendo su función de subir y bajar todo el tiempo correctamente que nos va a ayudar a tener una mayor seguridad al hablar pero definitivamente no lo estamos inflando ni estamos hablando del diafragma hacia afuera y bueno con eso nos vamos a algunos consejos que a mí me han servido mucho llegaron a mí a partir de diferentes maestros diferentes cursos que he tomado a lo largo de estos años y definitivamente son cosas que para mí siguen siendo pues parte de mis to do list de todos los días para asegurar que mi voz pues llegue bien hasta donde yo quiera que llegue lo primero es tenemos que empezar a actuar como profesionales de la voz porque eso es lo que somos y aquí lo que les pongo es si el traductor cuida tener su silla ergonómica su teclado ergonómico les pongo el ejemplo del traductor porque sé que muchos aquí también somos traductores de texto pero se los podría decir en cualquier profesión tú ves que un atleta está yendo con su preparador físico está constantemente yendo a rehabilitaciones musculares porque nosotros como intérpretes no estamos cobrando esa conciencia de que nuestra voz y nuestro oído los dos son nuestro instrumento de trabajo tanto como lo es nuestro cerebro nuestra práctica de interpretación como tal nuestro estudio de terminología y demás porque nos cuesta tanto trabajo vernos como lo que somos que es un profesional de la voz entonces esto es bien importante que ya desde ya se pongan esa otra camiseta porque va de la mano con soy no sé profesional de los idiomas va de la mano con eso soy un profesional de la voz y como tal tengo que cuidar mi voz como lo hace cualquier profesional con su instrumento de trabajo y yo esto es algo que me tengo que estar recordando en el día a día porque no todos los días se me facilita o soy un poco floja y tomar agua es una cosa que a veces me tengo que estar poniendo recordatorios pero como quiero que llegue mi instrumento de trabajo a la vejez por ejemplo o realmente quiero causarme una lesión por irritación de las cuerdas vocales como consecuencia de no tomar suficiente agua creo que no entonces hay cosas que son pequeñitas y que son de disciplina y que tienen que ver con esto como fumadora social que sí soy se los puedo decir también hay diferentes cosas que hacemos que dañan nuestra voz y que tenemos que tener muy consciente o sea realmente así es como quiero cuidarla o no por ejemplo estar en lugares donde hay mucho ruido luego estamos en un concierto bueno yo en mi vida he estado en un antro pero que sí con mucho ruido y al día siguiente no puedes hablar y hay no ok la gente normal que no vive de hablar no está bien en ellos tampoco pero en nosotros mucho menos entonces es muy importante tener conciencia de qué cosas van a dañar tu voz para acordarte que eso es básicamente pues es de lo que vives entonces cuidarla porque somos profesionales de la voz conoce tu aparato fornador la verdad es que pues yo si me preguntas ahorita cómo cómo doblas un codo al momento de hacer una flexión no lo sé ¿no? pero si me preguntas cómo funcionan todas las estructuras que causan que podamos hablar y que podamos proyectar nuestra voz pues esto es un tema que es de mi interés como profesional de la voz entonces eso sí lo sé ¿no? entonces por ejemplo aquí vemos este la epíglotis hay una hay un movimiento que se llama choque glótico que es súper dañino para la voz que es como cuando cuando de golpe sacas la voz así de ah ah ese es un choque que está sucediendo a ese nivel que es muy dañino bueno no por hacerlo tres veces como lo hice ahorita pero si tenemos la costumbre de hacer este choque glótico con frecuencia vamos a estar dañando muchísimo esa zona y pues no hay manera de saberlo a menos que lo estudies ¿no? entonces lo único que les les puedo recomendar por supuesto si quieren tomar cursos más avanzados de voz para intérpretes vamos a hablar de eso un poquito más tarde pero sobre todo quítenle 10 minutos a TikTok o incluso busquen en TikTok profesionales de la voz que explican un poco cómo cómo funciona esto y con que 10 minutos al día se dediquen a investigar de dónde y cómo se está produciendo mi voz estarán haciendo un gran trabajo como profesionales usa tu imaginación esto es súper importante porque aún yo que conozco y sé dónde y cómo y todo no puedo ver lo que estoy haciendo adentro de mi cuerpo ¿no? y yo sé que muchas cosas las hacemos muy automáticas justamente como flexionar el brazo ¿no? o dar un paso no estamos percibiendo y pensando exactamente cómo voy a dar este paso cómo voy a doblar mi codo lo mismo pasa con la voz no podemos ver cómo sale el aire y cómo hace vibrar las cuerdas ni cómo lo proyecto en mi frente o en mi nariz no lo puedes ver pero lo puedes imaginar y aquí es bien importante porque esto nos lleva como a ejercicios de tipo meditación que funciona cuando tú estás en un estado total de relajación y al momento de producir tu voz la visualizas dentro de ti como si fuera un rayo de luz y decides la voy a poner en mi nariz la voy a poner en mi frente la voy a poner en mi pecho de verdad es como magia pero así sucede porque no tenemos otra manera de hacerlo pero créanme que después de estarlo intentando lo van a conseguir entonces no hay de otra que usar la imaginación y se generan resultados impresionantes la respiración aquí estamos hablando de desde la perspectiva de la relajación del bienestar del mindfulness aquí este ojo Flor la experta el estrés afecta todo nuestro cuerpo todo nuestro cuerpo y es la raíz de tantos males que nos afectan lo mismo sucede con la voz que es una parte de es un sistema integral de elementos interconectados que si no lo cuidamos y le bajamos a los niveles de estrés también puede tener consecuencias grandes en nuestra voz hay gente que se queda sin poder hablar de repente porque se te cierra y mucho de esto tiene que ver con una falta de relajación entonces ejercicios de respiración antes de interpretar todos los días en la mañana en la tarde en la noche cuando ustedes quieran y puedan pero es muy importante que conecten con la respiración porque esto les va a traer muchos beneficios esto es un poco controversial en el mundo de la locución comercial sobre todo si escuchas algo que te gusta intenta imitarlo yo lo puse aquí como más como una inspiración porque en realidad es eso no es tanto que estemos queriendo copiar cómo habla el colega cómo canta tal persona sino que se trata de aprender a identificar al escuchar a alguien que está hablando alguien que está cantando alguien que está un comercial que escuchaste en la televisión un locutor de radio prestar atención un poquito cómo suena está hablando agudo te suena nasal te suena su voz como que o está muy concentrada en su boca nada más como ahorita lo estoy diciendo yo en este momento estoy hablando solamente por la boca yo no sé si el micrófono que tengo puesto ahorita permite que se den cuenta de la diferencia entre esto y esto que es la forma en que yo hablo normalmente prestar atención está solamente resonando en su boca esta persona en su cavidad oral o se escucha un poco con más cuerpo se escucha cómo se escucha de color se escucha se escucha una voz más alegre se escucha una voz mucho más jovial o se escucha algo mucho más serio y mucho más institucional ese tipo de cosas uno puede ir buscando jugando con la imaginación como se los dije antes experimentando ver dónde dónde siento que está esta persona siendo aquí suena como que está teniendo unas respiraciones más profundas y en la forma en que lo hablas en lo que hablas se nota o suena que está dando como respiraciones cortitas y controladas para poder tener como este volumen y comenzar a jugar a imitarlo yo la verdad es que cuando comenzaba mis primeras clases de locución mucho de lo que hacía para poder sentir como que estaba avanzando era escuchar cómo lo estaba haciendo el otro y buscar la manera de sonar lo más similar posible ya cuando encuentras una una forma de expresar que te gusta a partir de ahí ya estás como poniendo una base para agregarle tu toque porque tampoco se trata de que todos sonemos como clones eso no pero sí es el hecho de saber que todos venimos con el mismo equipo de fábrica si bien es cierto que las estructuras óseas son distintas las mías y las tuyas no son iguales y por lo tanto al resonar yo en la nariz sueno diferente que tú nuestras cuerdas vocales pues tienen diferente textura grosor y demás pero todos tenemos el mismo equipo y todos podemos aprender a usarlo para lograr el sonido que nosotros queramos ojo pero también esto que les estoy diciendo de imitar no lo hagan con el canto por dios o sea no sé ni quién está de moda ya pero me acuerdo que por ejemplo en mi época y que todas querían sonar a Cristina Aguilera y es así no por favor no imites a Cristina Aguilera o inserte cantante de moda que canta con unos agudos impresionantes porque el canto y la voz hablada no son lo mismo en este sentido el canto si requiere de una preparación sí claro puedes cantar en el karaoke mientras no estés forzando en el momento en que sientas un ardor se siente rasposo se sintió incómodo y estoy sintiendo que ya algo pasó hay que detenerse de inmediato y descansar porque lo que sí es una cosa muy común entre cantantes y entre cualquier profesional de la voz son las lesiones sabemos que existen los nódulos y los pólipos los dos tienen diferentes grados por supuesto de qué tan severo es qué tan severa es la lesión que en realidad comienza con una irritación entonces si tú con frecuencia hablas y sientes la voz irritada si tú con frecuencia te quedas sin voz sientes como que te lastima o está cansada tu garganta después de hablar puede que haya un principio de pólipo o de nódulo en tus cuerdas vocales y la verdad es que esto solo requiere de ir con un profesional de la voz con un foniatra incluso los otorrinolaringólogos a veces cuentan con el equipo es como tipo una cámara de la paroscopía que entra por la garganta es un poco incómodo pero no es molesto como tal y además de que graba y tú puedes ver tus cuerdas vocales usa una luz estroboscópica para que se pueda percibir el movimiento de la vibración entre las cuerdas puedes verlo en cámara lenta y se ve impresionante pero lo mejor es que un pólipo o un nódulo que está comenzando a formarse que es una irritación chiquitita en uno de los bordes de las cuerdas se puede captar desde que está iniciando y no tiene que ser hasta que ya se escucha ya muy notoriamente en la voz sino que desde un principio la encontramos hay maneras de rehabilitar sin cirugía entonces si algo no se siente bien para de inmediato descansa y como profesionales de la voz yo recomiendo cuando menos una vez al año acudir con un médico especialista en nuestro instrumento de trabajo yo con frecuencia acudo nada más con el otorrino y él es el que decide si tengo que ir o no tengo que ir a que me hagan un estudio más profundo con un foniatra pero esto es muy importante otra cosa que sí les quería decir además de las lesiones por cantar o por forzar la voz por muchas horas es que como profesionales de la voz tenemos que yo sé que esto puede no ir con la filosofía de todo mundo sobre todo yo que soy alguien que le gusta lo naturista que evita los antibióticos y demás un día aprendí que yo con la garganta no podía jugar no puedo es algo que yo necesito que esté bien entonces para mí una infección de la garganta requiere de medicina alópata si nos vamos a tomar muy en serio yo sé que no es algo que y tampoco les puedo decir es lo que tienen que hacer pero sobre todo si vamos a a tomárnosla por el lado más de de lo naturista o de simplemente evitar estos medicamentos pues entonces tenemos que descansar la voz al 100 si vamos a estar con el tecito y la miel que por cierto la miel pues trae muchos beneficios pero no es algo que te va a curar de la garganta es estar sin hablar descansando relajando y respirándonos o para quienes no tengan inconveniente con esto pues visitar un médico otorrinolaringólogo y nunca nunca lo olviden si eres intérprete eres profesional de la voz entonces a cuidarla a buscar la mejor manera de conocerla y por muchos días felices en la cabina de interpretación les dejo les voy a dejar aquí una lista de recursos ahí nada más por este claro que viene por supuesto primero que nada la promoción junto con con Raúl García de Vox Viva que es pues lo conocen muchos como profesor otros como colega otros como un queridísimo amigo y su agencia Vox Viva que es una maravilla ahí dejo los datos en un mes exactamente comienza un taller de locución para intérpretes cinco módulos que estaré impartiendo con mucho gusto ahí los esperamos también les recomiendo para quienes les interesan las clases de canto les recomiendo pues mis dos maestros más queridos con quienes más avance yo he notado en mi voz también les voy a dejar ahí sus datos para quienes les interese un poco más la parte de locución para comerciales para voz publicitaria también les dejo lo que para mí es la mejor escuela y una sugerencia del libro que es el libro básico de la voz que pues se llama The Voice Book y Flor creo que esto lo vamos a compartir la presentación no será necesario que le tomen ahorita foto sí sí lo compartimos en el foro la presentación Aida qué masterclass muchísimas gracias no hombre muchas gracias a ustedes por su atención por levantarse temprano al día de hoy híjole nadie me ha interpretado nunca ahorita les preguntamos a Dianita y Aranza ellas me van a poder dar el feedback de qué tal soy como ponente porque pues luego nos quejamos de nuestros ponentes y a la hora que a uno le toca qué tal yo por eso ni pregunto oye pues creo que a mí lo que más me llevo de lo que acabas de decir y lo dijiste también al inicio cómo cambian las creencias hasta en poquito tiempo de hace 10 años que hacíamos las cápsulas de Young Chaps Aware ahora las creencias son diferentes y creo que esa es una súper invitación para que revisemos todo nuestro sistema de creencias que no está de más de hacerlo como de una forma periódica por ejemplo toda esta práctica de actualmente todos los gimnasios donde vas la música siempre el pum 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 a todo lo que va ni cuenta no estamos dando cómo está afectando nuestra audición así también pasa con la voz que hay muchas de las prácticas normales que están muy normalizadas y que pudieran ser muy perjudiciales por ejemplo también está cada vez veo más que bien está el tema por ejemplo del uso de drogas que está como más normalizado que no se juzga está bien pero este hasta el agua en exceso te puede generar daño entonces de repente por ejemplo ver intérpretes que optan interpretar primero se metió en marihuana la noche anterior y entonces al día siguiente se meten algo para subirse es como todo esto tiene un impacto no nada más en tus cuerdas vocales sino en todo tu organismo entonces de nuevo es tratar de revisar todas nuestras creencias y decidir qué sí me sirve y qué no me sirve lo que decías tú de que las agencias esperemos ahora sean más comprensibles cuando es que estoy mal de la garganta mejor no voy para no exponer a nadie porque por ejemplo yo hace unos años a las 4 de la mañana le hablé a mi concavina para decirle sabes que voy al hospital tengo un cálculo renal no voy a llegar la agencia no me creyó y nunca me volvió a contratar imagínate y eso que hasta los colegas fueron a verme al hospital entonces ¿cómo le hacemos para promover entre contratantes colegas agencias que le bajemos un montón estas exigencias poco realistas y que son tan dañinas para el autocuidado en este ambiente en donde se privilegia tanto como el individualismo no hablar de las fallas no hablar de las cosas que pudieran ser consideradas como una debilidad porque entonces tú te quedas atrás es cambiar la mentalidad siempre esta competencia a una que pues nosotros hemos intentado fomentar desde hace mucho tiempo ¿no? más bien como de cooperación y finalmente lo que dijiste el uso de la imaginación aquí voy a ser comercial eso es hipnosis eso es auto-hipnosis totalmente y claro que tiene un poder entonces tanto es útil lo que les recomendó Aida de hacer ejercicios de mindfulness para regresar a la calma para fortalecer tu corteza para reducir el tamaño de tu amígdala como lo son las intervenciones tipo usar la imaginación porque estás sembrando sugestiones hablando de creencias ahora inconscientes sugestiones que ayuden a tu bienestar porque esas también hay que revisarlas pero bueno eso ya es trabajo de terapia mil mil gracias por todo lo que compartiste es una clase muy completa muy recomendable el curso que va a dar Aida apúntense y bueno Raúl también tiene un bozarrón para quienes lo conocemos y es un excelente maestro una persona que realmente le importan mucho sus estudiantes y le echo muchas ganas para eso sembrar cosas buenas en las próximas generaciones entonces muy recomendable estamos listos para preguntas y respuestas comentarios a la presentación magistral que nos dio Aida si quieren levantar la mano si quieren escribirlas en el chat como les sea más fácil vamos a ver si no hay preguntas ya bueno mientras alguien se anima justo comentar un poco de lo que decías Flor creo que lo que decíamos de la conciencia que se ha dado a raíz de la pandemia yo quiero pensar que muchos contratantes ya están tomando más esto en cuenta al momento de no tomarse personal o como si fuera algo que hiciéramos a propósito cuando nos enfermamos me parece que la comunicación con nuestros contratantes desde muy al comienzo de nuestra relación laboral con ellos puede hacer una diferencia importante y también tener una red de apoyo yo por ejemplo tengo muy claro quiénes son las personas a las que les hablaría a las 4 de la mañana para que me cubran sé que si no fuera uno si uno solo pudiera mediodía sé que el otro sería el otro mediodía tengo muy clara quién es mi red de apoyo en este caso y si les recomendaría cuando comiencen una relación laboral con una empresa con un cliente con una agencia que generalmente son más bien las agencias las que podrían tomar esto personal porque a tu cliente directo generalmente con que llegue un intérprete un intérprete que lo va a hacer bien no te van a dejar de hablar como dice Flor pero sí hablar con las agencias con las empresas que se dedican a esto desde muy al comienzo para sentar un poquito las bases de esto mira yo me ha pasado una vez en mi carrera o dos pero quiero hablar contigo como cuáles son tus políticas en el momento hay quienes prefieren que les digas a ellos a las 4 de la mañana para ellos buscar un intérprete de su confianza y no que tú llames a quien tú quieras entonces hablar con ellos desde un principio para evitar que haya un malentendido cuando se dé una situación así porque inevitablemente se va a dar porque somos seres humanos y aunque no los dedicáramos a la voz te vas a enfermar en algún momento y también necesitaríamos cambiar las prácticas que son tan comunes entra por favor con mi cuenta y hazte pasar por mí porque hay la necesidad de llegar mentiras tú llegas a la agencia al evento al hotel y dices que eres fulano no porque estamos nada más reforzando esa cultura de esclavitud laboral y de incomprensión ante las falibilidades que pues todos podemos tener eventualidades que enfrentar y un miedo que no debería existir a ver Cintia nos pregunta tiempo de descanso que debemos aplicar bueno cuando estamos en cabina esas medias horas que solemos hacer nos da como un buen tiempo para que hagamos ejercicios de respiración entre momentos que nos toca estar al micrófono y entonces de preferencia si podemos evitar echarnos más de hora y media solos cuando son eventos cortos por ejemplo si son largos obviamente son 30 minutos o menos hay quienes prefieren los 15 20 minutos esto ya es un poco más personal pero si estamos hablando como de estoy afónica tengo malestar en la garganta o de plano si fui al al concierto y me quedé sin voz es cuando menos 24 horas idealmente 48 horas y no te estoy diciendo que no puedes ir al gimnasio es mejor si dejas reposar todo tu cuerpo que no haya esfuerzos pero si quieres hacer otras cosas nada más traer tu letrero de hoy no puedo hablar todo con señas todo por el celular mucho mejor si son 48 horas y si después de esas 48 horas vemos que no hay avances si es muy recomendable que acudan con un médico a una de las participantes de las demos y demás le había dado a una retro que su voz sonaba como de ratoncito ¿qué se puede hacer en un caso así por ejemplo? es interesante porque por supuesto que la estructura de su laringe y también lo largo grande y anchas de sus cuerdas locales van a influir muchísimo en este tema de que se escuche muy aguda o muy temerosa si es una voz aguda y esa es su voz real en estado de reposo entonces pues realmente lo que puede trabajar un poco es va a seguir teniendo la voz aguda pero igual para que no suene como tan de chirrido tiene que experimentar proyectarla en diferentes partes de su cara generalmente una voz muy aguda de este tipo está solamente haciendo bueno resonando la voz en la cavidad de la boca no está buscando expandir su voz mediante otras estructuras de la cara con la imaginación y por eso se escucha así pero si su voz es aguda de por sí esa es su voz hay veces esto es un fenómeno muy interesante del que voy a hablar en ese taller de voz en que la sociedad en la que vivimos condiciona un poco el tono en el que hablamos esto es muy muy interesante yo lo aprendí de uno de los mejores maestros que tengo y muchas veces estamos usando una voz complaciente es algo que nos viene por la sociedad donde vivimos o por la familia donde crecimos y en las mujeres sobre todo entonces en ese taller les voy a hablar un poquito más sobre qué hacer con eso para encontrar su voz real pero lo más importante aquí es bueno puede hacer ejercicios para intentar bajar su laringe de posición porque quizá la está usando en una parte muy elevada y entonces se escucha más así quizá puede buscar la manera de relajar un poco la garganta y llegar a un tono un poco más grave pero los agudos son hermosos o sea si va por ahí el comentario pues es cuestión de gustos habrá quien a lo mejor no le gustó ese tono agudo yo pienso que puedan ser muy bonitos sí también depende de dónde venía la retro creo que más bien era como que la notaban insegura pero oye estás empezando no va a sonar como Aida Mendoza eso sí es otra cosa por completo la la seguridad es algo que se va ganando con práctica claro te preguntan ¿qué bebidas afectarán la voz y qué hacer con la carraspera? la voz y las bebidas pues como les comentaba el alcohol reseca todo el aparato fornador todo el organismo en realidad por eso es que queremos el electrolita al día siguiente pero y entonces eso afecta mucho las cuerdas vocales que deben estar siempre humedecidas se dice mucho que los lácteos crean una capa pero en realidad esos lácteos no están sobre la cuerda vocal o sea sí se crea una capa que no es muy muy adecuada a nivel de la garganta sobre todo cuando hay una infección y es mejor suspender lácteos inmediatamente pero en realidad el alcohol básicamente es el alcohol y para hidratar por supuesto no hay nada como el agua pero en realidad un té un jugo cualquier líquido está contribuyendo a esa humedad nariz y boca el frío esto es ahorita me voy a la carraspera ahorita nada más que me llegó porque tiene que ver con lo de los líquidos el frío tanto cuando hablamos de respiración como cuando hablamos de líquidos que estamos consumiendo porque hay quienes dicen es que no me tomo el agua con hielo porque mi voz esto la verdad es que es un mito también y se me olvidó ponerlo ahí porque no como que no fue lo que me llegó pero es un mito también realmente el frío puede resecar sobre todo cuando estamos en lugares que son fríos y secos es muy buena práctica cubrirnos cuando salimos siempre lo ha sido el papá siempre te ponía la bufanda es una muy buena práctica porque estás cuidando que no se esté resecando mucho tus fosas nasales pero en realidad la verdad de las cosas es que ustedes habrán visto en algún momento un concierto de alguna gran cantante en Finlandia al aire libre el frío realmente no afecta la voz ni tomándola perdón ni con hielos por ejemplo ni respirándolo entonces si tienes una buena producción y un buen cuidado vocal no importa si tomas hielo no importa si respiras aire frío la carraspera de nuevo es lo mismo que decíamos anteriormente las holes no hacen absolutamente nada por la carraspera ni por el alivio el mentol que contienen este tipo que no son medicamentos realmente lo que hace es causa un adormecimiento temporal de los tejidos alrededor que genera una falsa sensación de alivio pero no está contribuyendo a mejorar nada y la verdad es que tampoco la miel y la menta o el tecito de hierbabuena con miel estos son muy buenos relajantes y son las holes son unos dulces realmente es cualquier dulce hay algunos que son ya más como tipo medicamento por ejemplo el graneodin y estos que si contienen algo más que también es solamente como para el efecto relajante pero carraspera pues creo que ya lo dije es no hablar no usar la voz 24 horas o 48 si se puede y ver cómo va evolucionando buenísimo este algún ejercicio rápido práctico que nos puedas poner aquí como para que se lleven una probadita de la parte práctica que vas a enseñarles en el curso si yo hay una cosa que si bueno hay ejercicios más largos que si son tal cual un ejercicio que toma tiempo y todo pero hay una hay una parte que son los tips vocales que son cositas bien rápidas que uno puede hacer para encontrar un apoyo o vocal o algo en el momento yo lo uso sobre todo para cantar más que para para hablar pero en este tip vocal bueno nada más muy rápido además de que si los huesitos los sanadores y demás hay muchas estructuras esponjosas gelatinosas y demás yo sé como así así es el cuerpo humano maravilloso no hay muchas estructuras que que se que con pegarse un poquito con ponerse en ciertas microposiciones estamos hablando de unos movimientos micro que ocurren al nivel de tu máscara facial de inmediato nos dan una una un empuje diferente a la voz y mi favorito es uno que se llama hong 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 si repiten escúchenme primero cuando lo empiecen a repetir lo van a sentir van a sentir como se pegan ciertas estructuras en el interior de su cara pero presten mucha atención si necesitan cierren los ojos y lo empiecen a hacer primero escúchenme hacerlo unas cinco veces y luego lo pueden repetir ustedes hong 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 conforme ustedes van diciendo hong no es hong es hong 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 ese hong 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 está haciendo una presión de unos micro pedacitos que tenemos adentro de la entre la nariz y esta zona hong 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 los empiezan a si lo sienten si lo dejamos ahí en ese estado en esa presión en mi caso cuando llego al estado perfecto de hong ahí 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 es donde yo puedo cantar horas y llegar a las notas que normalmente no llegaría ¿no? y donde siento que la voz sale firme y no me tiembla y ese hong para mí es como el mejor tip vocal que tengo ¡qué maravilla! entonces que lo podemos hacer como antes de abrir el micrófono para interpretar sí, sí, sí unos cuantos un minutito de hongs y encuentren sientan lo que está pasando adentro sí, sí, sí o sea es y como les decía la técnica de canto que a mí más me ha funcionado ha sido una en la que me enfoco en los micromovimientos de esta parte de mi cara y yo aquí es donde controlo volumen ¿no? y proyección y todo y me ha servido más que unos ejercicios que ya les contaré después que me ponían a ser mis maestros de ópera y los de canto ranchero ¿no? que sí eran unas cosas brutales que tenían que ver con las costillas y demás y aprendí a modular todo desde aquí y este tipo de ejercicios como hong son súper útiles para eso y bueno quien te ha escuchado cantar sabe que pues sí te han funcionado perfectamente haremos un karaoke con colegas después Flor me parece muy bien es ay quieren que cantes ¿podrías cantar un poquito para escuchar tu voz en canto? Dios no no solo si cantas conmigo ¿cuál nos echamos? este ¿no tienes ninguna grabación que les puedas compartir? es de que a la mano no a la mano no este no tengo nada porque justamente la computadora donde trabajo normalmente no tiene cámara entonces me vine como a la a la de backup para poder usar la cámara pero pues lo puedo buscar y se los comparto con mucho gusto sí estaría y la verdad es que a ver déjenme les digo aprovechando esto de de este que me piden que cante y que no se les va a hacer también les quiero compartir otro recurso que no lo puse en la presentación pero por favor ahí nos estamos comunicando porque esto no tiene nada que ver con hablar en público o sea yo sigo siendo una persona con pánico escénico con pánico a la consecutiva ¿no? con todo esto porque falta todavía me ha faltado y quiero este año trabajar en esa parte como de la expresión al público ¿no? o sea yo me encanta cantar pero en mi circulito chiquito me encanta interpretar en mi cabina grabar en mi cabina pero esta parte como de del ya con el público y aventarte es muy diferente entonces necesita uno otro nivel de como de pues no sé otro ambiente para poder hacer esto la técnica micro nos pregunta exacto nos pregunta Nuri la técnica micro es que en realidad más bien es justamente el maestro y la escuela que les pongo les puse dos diferentes profesores de canto que son muy diferentes sus técnicas la primera que se llama Eve Russell es una mujer que canta brutal ¿no? y este pero ella tiene una cosa mucho más corporal a lo grande ella tiende y hay gente a la que eso le funciona mucho más yo me encantan mis clases con ella y aprendió muchas cosas pero con el otro profesor que se llama Christian Talavera que es Royal Voice Singing él es el que se enfoca en esa otra parte más micro supongo que él ha patentado el nombre de la técnica que él tiene que ha traído de mezclar otras tantas técnicas pero básicamente lo que les puedo sugerir es ir con él interesante contrastar la voz hablada con la de canto sí, sí, sí definitivamente sí es y de una cosa aprendes para la otra y viceversa ¿no? ¿entonces no te vas a animar? no, no, no o sea queremos cerrar en un buen tono Flor necesitamos la pista un buen micrófono bueno créanme y lo más importante the state of mind sí, claro este de todas maneras este haremos un carioque público deberíamos y así como vamos a hacer nuestra celebración el sábado que entra es el 11 ¿no? este o 12 domingo 12 este desayuno trigalitos invitados invitadas invitadas entonces haremos un carioque así ya la van a escuchar con las luces vamos vamos a empezar a organizar le buscamos una fecha bueno pues algún otro comentario final este pueden abrir micrófono si quieren aquí no tengan miedo de usar su voz exacto para eso estamos aquí este fantástica presentación Aida felicidades ¿qué técnica utilizas para después de haber hablado o cantado por más de una hora especialmente si lo que sigue es un vino de honor bebidas frías o salidas a lugares fríos te pregunta Guillermito de la Embajada de Sudáfrica ay mi memo este pues mira yo después de haber hablado o cantado por más de una hora es es como que hacer un chequeo rápido de cómo te estás sintiendo ¿no? hay días que uno hizo todo lo que debía hacer estaba bien hidratado hizo sus respiraciones está tranquilo y sin estrés y de repente te das cuenta que estuve interpretando algunas horas después tuve mi clase de canto luego me fui al karaoke y todavía me puedo echar unos mezcalitos ¿no? entonces realmente lo más importante es hacer como ese ese self check ¿no? así cómo se siente mi siento tensión en la laringe siento un poco de ronquera o me siento bien me siento relajado y entonces realmente pues la técnica es disfrutar Memo si quieres abrir tu micrófono adelante está abierto y quiero aprovechar la oportunidad para saludarlos a todos y felicitar a Aida de Viva Voz tiene años que no la veo y estoy encantado de escucharla sobre todo con este montón de tips comentarios de experiencia pura estoy encantado Aida te felicito te admiro y creo que este es un súper 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 café te voy a echar una llamadita pronto sí por favor aparte escuchas a vos también por Dios voz de televisión totalmente ya no es la misma que conociste tú hace hace varios años pero sí aunque no lo creas está más trabajada sí 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 fíjate que me ha tocado un par de llamadas de atención he también recibido un par de tips cosas así sí muy muy bueno todo y Memo tan lindo que ha estado ayudando a los chavos ahorita después del café de Darinka ya les ofreció interpretaron al embajador de Sudáfrica y no ha subido Memo esas cosas no lo voy a hacer ahora porque he estado cubriendo varios dos puestos a la vez y no tenía el tiempo de hacer algunas cosas entonces entre el trabajo y esas cosas no he podido pero este fin de semana lo voy a hacer y fíjate que voy a aprovechar un medio minuto para hacer esta pregunta de las chicas que estuvieron acompañándonos hubo dos de ellas que yo noté que ciertamente tenían la voz muy parecida a la secretaria del embajador que todo el mundo dice que mi demonio habla así ¿no? es muy suave muy sí es muy suave pero también como que le falta un poquito de punch ánimo incluso de los chicos eso es para todos ¿no? un poquito de transmitir más emoción ¿qué es lo cuál es la combinación ahí a ver si puedo articular bien esa pregunta entre el transmitir las emociones por ejemplo estaba una violinista que estaba aquí este hablando sobre la flauta mágica y otras cosas y con mucha intención y con mucha intensidad porque ella es la directora del cuarteto ¿no? ¿qué qué haces tú para dar un poquito de más intención a la voz? yo le decía a los chicos muevan las manos eleven un poquito la voz traten de modular y demás ¿tú cómo lo pondrías este consejo? porque veo que está Diana aquí y esto nos sirve para los demás chicos porque la retro ya pasó pues lo primero es acordarnos que por algo somos intérpretes y no traductores simultáneos ¿no? no estamos ahí solo para pasar ideas de un idioma al otro estamos ahí para personificar realmente a la persona que estamos escuchando alguna vez si me ha llegado a tocar que si la persona que está hablando está hablando súper plano tampoco quiere decir que yo voy a imitar ese y dormir a todo mundo ¿no? a veces sí les tienes que echar un poquito la mano pero sí es una cosa de acordarnos que lo que nos toca es ponernos un poco en recordar que somos la voz de la persona que está hablando y que si esta persona está haciendo todo por mostrar altos niveles de energía o si está buscando lograr una calma pues tenemos que respetar eso y buscar la manera de poderlo expresar de la misma forma la verdad es que clases de actuación no le vienen mal a nadie ¿no? yo he tenido que tomar más por el lado de para la locución comercial a veces me piden hacer personajes y si no si no soy capaz de personificar de esta manera sueno plana sueno poco creíble o no sueno natural ¿no? entonces clases de actuación y de como de presentación ante un público creo que nos vienen muy bien y es parte de lo que debemos estar haciendo como intérpretes pero también y lo que lo dije también hace unas horas que se graben que se graben y que se vean es doloroso es horrible pero te empiezas a dar cuenta de dónde estás fallando sabes que sí debí haberme movido un poco más y en efecto yo también estoy interpretando o estoy ahorita y estoy todo el tiempo así ¿no? es buscar es una expresión corporal corporal al final no es nada más que estamos hablando y ya ¿no? tienes que tienes que meterte en un personaje esa es la realidad como como intérpretes y por eso nos llamamos así y luego también hablando de cambio de creencias ¿no? este Marciller falleció hace algunos años pero fue una intérprete cincuenta y pico de años ya te tenía prohibido que movieras las manos mientras interpretaba así y yo así de perdón pero yo estoy procesando mentalmente mientras muevo mis manos mis manos me ayudan a acomodar mis representaciones mentales entonces con la pena y si no te voy a hacer caso todo depende del contexto y de las cosas que escuchen jóvenes tomen lo que les sirve y lo que no pues tienen por la fuerza ¿no? exacto es cosa de irse conociendo y por eso les digo así como son conscientes de otras partes de su cuerpo y de sus capacidades para quienes hacen un deporte conocen sus hasta dónde pueden llegar hoy sus limitaciones también tiene que suceder lo mismo con la voz ¿no? y con su actuación en una cabina y si necesitan mover las manos nada más no le peguen al micrófono y con eso ya o al compañero o al compañero también de preferencia no le tiren el café encima no que me haya pasado nunca sobre todo yo a mí misma sí me lo he tirado pero a otros no afortunadamente bueno pues muchísimas gracias Aida si ya no hay más preguntas comentarios en verdad que no tengo no me alcanzan las palabras para expresar mi admiración mi gratitud lo mucho que te quiero lo mucho que esto va a ser de mucha utilidad para toda la gente que lo escuche y bueno invitadísimos al curso de Aida vamos a compartir la información en el foro y pues este ojalá que regreses en otro día a compartirnos más cosas porque la verdad que ha sido una delicia ay con muchísimo gusto yo también te quiero mucho mil gracias por la invitación fue un reto no dije pero bueno si ella confía en mí entonces lo haré yo también y pues aquí estoy la verdad es que uso poco Facebook entro una vez al año pero si necesitan buscarme muchos ya estamos ahí en algunos grupos de WhatsApp juntos aquí estoy a sus órdenes y están diciendo que estarán pendientes de tu curso ¿es en línea? porque están preguntando de Guadalajara sí va a ser en línea va a ser en línea son cinco sábados justamente empezando creo que es el 4 de marzo si no si no mal recuerdo ahorita creo que sí es el 4 de marzo excelente es que como hoy es 4 y es sábado también pero sí en marzo también es 4 y hablando de eventos en marzo el 11 de marzo tenemos para celebrar el día de la mujer vamos a invitar intérpretes y traductoras indígenas este todos muy muy invitados para el 11 de junio vamos a tener un ya un poco adelantado sí ya sé pero es que para captar a los intérpretes de lengua de señas hay que hacerlo con bastante tiempo porque son muy escurridizos vamos a tener un evento para celebrar el día internacional de la lengua de señas en señas mexicana va a haber un café con colegas en bueno viene el de Guadalajara que tendremos por mayo Gabi todavía no me pongo bien la fecha contigo en abril tenemos uno no voy a dirigir yo vamos a empezar también a rotar quienes van a hacer las entrevistas va a estar Daniel Glimms así lo conoce todo el mundo en redes pero es González Méndez este él va a hacer un evento para traductores porque yo me he enfocado más en intérpretes y pues nada los traductores también quieren su espacio y me parece muy correcto y entonces para abril vamos a tener un evento dirigido por traductores y para traductores pues también para que se les quite el miedo a la cámara porque porque no verdad los intérpretes nos tienen que hacer un poquito más por atrás para darle más foro también a ellos y ellas bueno pues muchísimas gracias que tengan un excelente día y nos vemos la próxima gracias a las intérpretes también Diana Aranza Heriberto las puede sacar de modo interpretación para que le digan a Aida y la foto y la foto flor y la foto la foto sí la foto bueno primero a ver Diana Aranza cuéntenle Aida cómo fue interpretarla bueno lo que esperamos este Aranza hola Aranza por favor empieza tú pues me gusta mucho o sea la verdad es que el interpretar pues fue práctica pero también iba poniendo atención a todos esos mitos y consejos para interpretar especialmente uno que vaya empezando y este fue muy padre me gusta mucho muchas gracias por los conocimientos y bueno por el reto y la práctica igual gracias ¿y es fácil interpretarla? bueno porque fue técnica ¿no? fue una componente técnica sí o sea siento que no iba muy rápido pero sí digo siento que iba en la velocidad normal en la que muchos oponentes pues van ponentes pero me gustó o sea un reto y sus ideas son muy claras y ella habla muy bien sí eso sí oigan me da mucha pena decirles esto porque lo acabo de descubrir hoy los intérpretes siempre nos molestamos porque le estamos recuerde y recuerde al ponente que por favor le baja y se le olvida y se sigue y yo cuando empecé el día de hoy dije voy a ser no voy a ser la ponente que se olvida que la están interpretando y por supuesto que nunca me acordé que me estaban interpretando imagínense si un intérprete no está consciente de eso qué podemos esperar de otros ponentes así es tenemos que ser un poco más realistas pero fue muy claro Diana creo que todas las creo que todas las ideas fueron muy claras y también como muy muy concisas creo que no hubo mayor dificultad en ese sentido pero sí sí fue un poco técnico pero pero muy interesante también yo estaba poniendo atención para cuidar más mi voz porque justo me interesa yo creo que sí voy a tomar ese curso que vas a dar Aida no, bienvenida me dará muchísimo gusto ajá sí tengo algunas cosas que corregir en mi voz como ese tipo de malos hábitos ¿no? que uno hace claro que sí muchas gracias a ver todo el mundo trajo su café para la foto que me están quejando que ya no tomo fotos y es cierto ya nunca me acuerdo de las fotos a ver ¿quién me ayuda? porque yo estoy haciendo la grabación y si le muevo algo aquí no vaya que tomen la foto y nos la manden yo si quieren yo la tomo muchas gracias muchas gracias entonces vamos a contar pues tú nos dices hasta cuándo sonreían ok una dos tres y te cae todo el mundo porque somos veinti éramos veintidós personas hace rato en la llamada sí salen todos sí perfecto así podemos ir en paz la misa terminada exacto muchas gracias